Iniciamos con los hechos, contarles que gestores de tráfico ahora utilizan tecnología para verificar que los conductores cumplan con los límites de velocidad permitidos. Conozcamos de qué se trata. A un costo de 148 mil dólares, 15 dispositivos para medir la velocidad en las carreteras fueron distribuidos. Quienes los controlarán son los gestores del Viceministerio de Transporte. Conectados a un celular a través de Bluetooth, se podrá almacenar la velocidad en la que se conducen las personas. Además de registrar datos como el número de placa, marca y modelo del vehículo, junto con la hora, lugar, sentido en el que circula e infracción cometida. A través de estas imágenes se va analizando el comportamiento de los conductores y no solamente permite analizar esta conducta, sino que también permite captar si se está usando el uso correcto del cinturón, el cumplimiento reglamentario de la luz del semáforo, la señal de alto, la invasión del carril, entre otros. Aunque la directora del FONAP no especificó si se dará prioridad a la zona urbana o se enfocarán en carreteras más transitadas y donde se reporta mayor cantidad de accidentes debido a la alta velocidad y distracción al volante, el reglamento de tránsito indica las velocidades máximas en ciudades o zonas pobladas para atravesar bocas calles, doblar esquinas y en los cruces, en carreteras, fuera de poblaciones y en líneas rectas y en curvas, van desde 20 a 90 kilómetros por hora para automóviles y motocicletas y de 10 a 70 kilómetros por hora máximo para camiones y buses. El dispositivo de medición de velocidad ha sido completamente fortalecido con respecto a los conocimientos que se están impartiendo. Es importante mencionarles que son los primeros dispositivos láser en el país que pueden captar esta información. Son fáciles de transportar, no requieren de papel, por lo cual la información se va captando directamente en el teléfono. En enero de este año, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones en las multas, también avalando dentro de la ley aplicar sanciones a través de medios tecnológicos y que serán notificados a través de correo electrónico o mensaje al teléfono del infractor, que deberá interponer un recurso administrativo en menos de 10 días hábiles. Sin embargo, los cambios al marco legal aún no entran en vigencia. Con imágenes de Carlos Klee, Moise Bonilla.